en la hija del diablo trabajamos con actores de primer nivel sin embargo no fue siempre fácil hacer que no se rían cuando no se tenían que reír y hacer que se rían cuando se tenían que reír como cuando tuvieron que reírse como siete veces del mismo chiste malo de franco repárense y acuéstense para abajo con esa posición no se olviden la posición y va ya bien de vuelta pero riéndose listo va de vuelta que a mí fue muy lenta va perfecto bien dale no pensalo un poco alguna vez quebraste de tanto tomar esta semana vaya risas esta semana en general en general en general listo vamos riéndose roo mira para acá ya ponete la consecuencia verdad alguna vez quebraste de tanto tomar esta semana o en general